A ver si de pronto ahora sí me funciona. Ahora sí está bien. Ahora sí está bien. En este momento, desde mi página, porque no me deja por otro lado. Ok. No me deja por otro lado. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo por este lado y después lo colocamos en el otro lado. Y todo va a estar bien. No te preocupes. Vamos a trabajar. Hola, Isadora. ¿Cómo estás? Llegó Isadora. ¡Qué alegría! Listo. Ahora sí ya estamos. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a... Hola, Isadora. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, primero vamos a entender. Hoy es el día número 45 del reto de 45 días, donde aprendimos acerca de los cuatro códigos ocultos en el ADN y aprendimos una fórmula. Esa fórmula fue hablar de los cuatro códigos que eran el cuerpo, la mente, el cuerpo, la mente, el corazón y el alma. Y muy bien y con esa fórmula, nosotras cuatro por cuatro por cuatro y vamos a ser invencibles y con el poder y porque Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Tenemos voluntad, tenemos fuerza, voluntad focalizada, tuvimos enfoque cuántico, aprendimos a trabajar la disciplina, la verraquera, el poder, el amor y el dominio propio. Y ya estábamos listas, las supermujeres para salir a la batalla y resulta que llegó el coronavirus. Nos quedamos vestidas, peinadas, oígame, y ahora las superpoderosas, ¿para dónde irán? Nos quedamos vestidas, peinadas, arregladas, abrotadas y el novio no llegó. Y nos sentimos en una, en algo como, como, como digamos, como, como, como vamos a combatir el miedo. Si ya llevamos cuarenta y cinco días, hágale, mira, que es una berraca, suba, Dios le dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y vamos, que vamos, que vamos, eso, bravo. Suba las brazos como las águilas, y no empoderadas y berracas. Y tenemos la fórmula, cuatro por cuatro por cuatro. Y aquí está. Ahora, ¿sí o no? Vamos bien. ¿Y sabe qué? ¿Sabe qué? Le voy a decir una cosa. Estoy, estoy como, mire, así, vea, póngase, póngase la camisa, súbase la manga, y empiece a mirar si lo que usted aprendió durante estos cuarenta y cinco días le van a servir para usted sobrevivir y vivir. Y va a mirar a ver cómo va a combatir el miedo a esta crisis que en el dos mil veinte y apenas está comenzando, según todas las estadísticas, porque ando en una etapa de aceptación. Porque esto es una cosa seria. Yo antes estaba en mi casa y trabajo desde mi casa por decisión, pero ahora ya esto es, esto es, parece una, o sea, uno sale a la calle y es como un cementerio. El miedo, el pánico, la preocupación, la aflicción, el desespero. Dios mío, ayúdame y enséñame a aplicar estos cuatro códigos y enséñame a aplicar esa fórmula cuatro por cuatro por cuatro para detener el coronavirus. ¿Para qué? Ahora, usted salió de la universidad, usted salió de la escuela, hoy se graduó, trae el cartón. Vaya, practíquelo, mi amor. Vaya, practique. ¿Por qué? Ah, no, porque el profesor habla muy lindo. Decir tenga fe. Decir tranquila, no se le preocupe. Cuando fue a usted la que se le murió el paciente, cuando fue a usted que perdió el empleo, cuando fue a usted que se le perdió la casa, cuando fue que a usted se le perdió todo, y decirle al otro, no, tranquila, tenga fe. Sí, una cosa es tener fe y otra cosa es vivirlo. Cuando ya se le muere la persona y uno dice, pero tuve fe y se murió. Sí, pero es que usted no sabía qué tipo de fe era el que necesitaba. Tuve fe, pero me echaron. Tuve fe, pero me enfermé. Tuve fe. Y viene una debilidad y viene uno y dice, y Dios mío, ¿y ahora cómo aplico esta fórmula cuatro por cuatro por cuatro? Y fuera de eso, es una fórmula muy complicada. ¿Cómo así qué? Fórmula de cuatro por cuatro por cuatro por cuatro. Que es ese enredo, por Dios. Porque no me la pones más fácil. O sea, eso fue lo que usted aprendió en los 45 días. La fórmula cuatro por cuatro por cuatro. Bueno, te invito a que, te voy a colocar aquí debajo del link, te voy a colocar, dame un segundito, que yo necesito que usted, yo necesito, porque es una necesidad, es una necesidad. Yo necesito que tú vayas y veas ese taller y vayas y veas esa información, porque la vas a necesitar. De verdad que la vas a necesitar. Y yo me preparé para esto. Antes de que yo naciera, Dios ya me había elegido a mí para esta crisis. Y me había preparado para este momento. Lo que pasa es que no lo sabía. ¡Mamá! ¿En serio, Maribelda? Sí, mi amor. Escuela cuántica mía que se nació antes de que naciera la crisis, para que cuando estuviera la crisis, tuviéramos y dijéramos, ¡le tengo la solución! ¡La fórmula mágica para detener al virus! Eso suena chiste, mi amor, pero vamos a trabajar, vamos a trabajar y vamos a ver cómo salir de esta crisis y vamos a trabajar. Espérenme un momentico, que aquí vamos a salir victoriosos. Pero venga, espérenme un momentito. Ahí lo voy a dejar aquí, está en el mensaje de texto. Les voy a dejar para que ustedes vayan y aprendan los que no estuvieron en el reto de los 45 días, los que decían que pereza la Maribelda, habla todos los días, la misma huevonada, la misma bobada, esa vieja me tiene harta, que los cuatro códigos ocultos, que el cuerpo, que la mente, que el corazón, que el alma, tanta bobada, yo no sé qué enseña eso. ¿Para qué? ¿Cuándo lo vamos a utilizar, mi amor? Para eso, esa es la fórmula, para detener el virus. Esa es la fórmula. Ay, pero es cuatro por cuatro por cuatro por cuatro. Sí, es cuatro por cuatro por cuatro por cuatro. Y el cuatro es fuerza. Y el cuatro es... Oh, my God. El cuatro es fuerza. El cuatro es seguridad. El cuatro es todo va a estar bien. No te preocupes. Todo va a estar bien. Tranquila. Tenga fe. Sí, Maribelda, pero yo necesito practicar esa fórmula. ¿Cómo la practicamos? No se me preocupe. Le tengo la solución. Ay, Maribelda. Pero ¿cómo combatir el miedo a la crisis en este 2020? ¿Y si viene una guerra? ¿Y si todos nos morimos? ¿Y si no tenemos con qué comer? ¿Y si no vamos a tener para los pañales de la niña? ¿Y si no vamos a tener para la leche? ¿Y si nos dan una enfermedad? ¿Y si nos vamos para el hospital? ¿Y si todos estamos enfermos? ¿Y si nos morimos de hambre? ¿Y si nos morimos? Oh, my God. Oh, my God. Yo ya hice el final de las siete. Yo soy escritora y escribo siempre siete finales. Esa es mi característica. Escribo siempre los siete finales. Ahí van los siete finales. Porque para eso me eduqué. El sufrimiento más grande es la ignorancia. Esa es la incertidumbre. Es no saber qué va a pasar. Porque ninguno de nosotros sabe. Ahora que vengan, pues, y nos digan, llegó la mujer del futuro. Ya llegó, aquí está. Pero vino del futuro a una cosa tan horrible que uno dice, ¿y ahora qué hace la mujer del futuro? ¿A quién esté hoy tan complicado? Donde no se puede salir a trabajar. Donde no se le puede uno arrimar a nadie porque ya el virus está ahí que uno empieza hasta con la nariz así. No se le puede arrimar a nadie. Ya hasta me da pena toser. Ay, si toso. Me ponen en cuarentena. Si tengo mocos, tragué mocos ahí para que no digan. Porque si... Tengo carraspera. Estoy psicoseada. Ya no me puedo ir ni siquiera a trabajar. Me levantaba y decía, qué pereza trabajar. No, ya es que ni siquiera puedo ir a trabajar porque no hay a dónde. Ah, no, pero no, como no vivía pues tan aburrida como tenía toda su vida arreglada. Pues sí, ¿y ahora qué? Bueno. Vamos a concretar. Yo te invito a que hoy es el cierre del reto de 45 días. Nosotras, en la escuela cuántica mía, llevamos estudiando hace dos, tres, cuatro, cinco. Yo hace... mucho tiempo me estoy preparando para esto. La clave invierta en ti. Tú eres el mejor activo. Los que invirtieron en la bolsa, los que saben mucho de finanzas, la bolsa se cayó, se desplomó en... no sé, en menos de ocho días. Se ha desvalorizado los stocks en... más de un cincuenta por ciento. No... Ustedes no habían vivido eso. ¿Sabe por qué? Porque ustedes no se habían dado cuenta. Yo ya lo viví. Yo ya perdí todo. Yo ya perdí absolutamente todo. Lo único que estoy haciendo es que estoy recordando la crisis y todo lo que yo he perdido. Y estoy recordando cómo yo también me tiré en el infierno. Porque esto es el infierno. Porque vivir en incertidumbre, vivir en angustia, vivir en el desespero es el perfecto infierno. Y esto es un llamado de Satanás. Porque Satanás es el diablo. Porque Satanás es la oscuridad. Porque esto es una cosa seria. Yo ya lo viví. A mí ya... Yo ya salí... Yo... Yo... Yo conozco el infierno y lo conozco tan bien que por eso sé hablar del infierno. Y esto fue ahora. No, mi amor. Sí, sí. Yo estoy viviendo en el infierno desde el año 2000. La crisis mía. Ay, Marimel, ¿y en qué año fue la crisis suya? Pues, mire, 2014, 2015, pero la crisis realmente fue en el 2011. O sea, ¿qué cuánto hace que usted vive en crisis? Pues, mira, te voy a hablar. Te está hablando una mujer que ha vivido la última crisis que fue aquí en Estados Unidos fue en el 2010-2011. Empezó en el 2008 y vine a entender que estaba en crisis en el 2011 y se me cayó el mundo y a mí se me ha caído el mundo nueve veces y esta llave es la 11 y ya estoy despelucada y ya con 54 años ya no tengo 20 porque cuando tienes 20 no sabes que estamos en una crisis y se te revuelve todo se te revuelve todo el estómago se te revuelve todo. Pero, le tengo la solución. Bueno, vamos a trabajar por partes. Primero, hay una fórmula. Es un antivirus que nosotros lo hemos creado en el día a día y lo hemos creado en este reto. Para los que nunca han visto el reto porque siempre estaban muy ocupados trabajando y ahora están en la casa y pueden estar aquí en el reto, yo les voy a hacer un pequeño resumen de el reto de los 45 días. Hoy es un resumen de lo que aprendimos y me gustaría todas las mujeres del futuro que estuvieron en este reto que hoy nos estamos graduando. que bacanería, graduadas, 45 días en cuarentena buscando la fórmula para sobrevivir y para saber cómo combatir el miedo a la crisis en el 2020. O sea, antes de que la crisis hubiera nacido, nosotros ya habíamos sido escogidas por Dios para preparar el terreno y para poder trabajar. Y si yo no le veía sentido a mi trabajo y yo decía, pero es que nadie me ve, nadie me mira, nadie me para bolas. Mi amor, llegó el momento de que saque su fórmula 4x4x4, 4 es fuerza, 4 es fortaleza, 4, 4, 4. Entonces, vamos a hacer un resumen de el reto de 45 días y, por favor, las mujeres que han estado conmigo en estos 45 días me pueden escribir qué es lo que han aprendido, qué aprendieron ustedes en estos 45 días. Y vamos a hacer, si lo pueden ir escribiendo, muchachas, muchas veces que me estoy despeinando, si lo pueden ir escribiendo para nosotros tener el testimonio de que realmente han aprendido la profesora echándose el labial, que no he tenido ni tiempo de echarme el labial porque estaba muy ocupada. Ok, vamos por partes. ¿Qué aprendimos en este reto de 45 días? Aprendimos la fórmula 4x4x4x4x4, ahí te dejé el link para que lo mires y vamos a hacer un resumen con esa fórmula. Entonces, aquí tengo durante todo el mes, obviamente, estuvimos trabajando digamos, cómo trabajar el 4x4, pero, qué pena que haga así, pero si es que hablo así, hago yo. Esperen un momentico, que se me perdió mi 4x4, para mostrárselos. ¿Cómo se ve? Es feo eso, Marimel, da incidio, muy feo, pero aquí lo hice. Ok. Esta es la fórmula. La fórmula 4x4. Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos una mente, tenemos un corazón y tenemos un alma. y haber nacido y estar en este 2020 quiere decir equilibrio. Este año es el año del equilibrio. Este año es el año donde se corren los velos, donde dejamos de vivir en la falsedad que hemos vivido para darnos cuenta en la realidad a que vinimos a este país, a que vinimos a esta tierra. Y hoy es que te tienes que dar cuenta, fue pucha. Vinimos aquí a este país y ya llegó el momento, 2020, el año del equilibrio. Ay, fue Julia. Ahora sí, mi amor, póngase las botas, póngase el disfraz, quítese los disfraces que se puso durante toda su vida y hoy saque su verdadero talento porque si duró 54 años diciendo ay, yo no sé a qué vine a este mundo, ay, qué tristeza, mi mamá se murió hace 20 años y yo todavía estoy triste, ay, a mí me echaron del trabajo, ay, mi novio no me quiere, mi novio me dijo que yo era gorda, ay, no sé, yo ando muy deprimida porque mi mamá pues cuando yo era chiquita no me quería y ahora con lo que estamos viviendo, quién se va a poner a mirar si la mamá lo quiere o no lo quiere si estamos en sobrevivencia, ahora sí entonces de qué vas a llorar si llorabas por cosas que eran importantes para ti ahora porque vas a llorar peor entonces yo tengo un cuerpo tengo una mente tengo un corazón y tengo un alma y esto es para nosotros vivir una experiencia aquí en la tierra eso es para vivir una experiencia aquí en la tierra eso es para vivir una experiencia aquí en la tierra y entonces en qué consiste Maribel la fórmula 4x4 para combatir y detener el coronavirus mi amor porque usted tiene que empezar a integrarse porque usted tiene que saber que su cuerpo tiene un poder que su cuerpo trabaja en el presente que su cuerpo tiene energía usted tiene que saber que su mente es creadora usted tiene que saber que Dios es cuántico y que Dios está aquí y que el poder de Dios está aquí oh my god esto no lo podemos no se nos puede olvidar Dios la eternidad y tiene que saber que todo lo que usted piensa genera una electricidad nosotros somos como una torre una torre de electricidad usted tiene que saber que tiene un corazón y que ese corazón cree tiene fe y que tiene que tener una pasión para poder generar una frecuencia magnética para poder crear un espacio magnético y el alma eligió nacer y si estás aquí en el 2020 fue porque elegiste este preciso momento de la historia de la humanidad porque no estamos en otro año no sé yo estoy consciente de que estoy en el 2020 no sé en qué año vivirás vos pero yo sé que es 2020 y nosotros que estamos haciendo aquí viviendo una experiencia el alma tiene un ánimo de vivir algo ¿para qué? para crear un pasado nosotras en este momento tenemos un cuerpo estamos vivas estamos vivas tenemos un cuerpo tenemos una mente y tenemos un alma y lo que nosotros hagamos hoy va a determinar el pasado de la humanidad yo te hago una pregunta ¿qué vas a hacer hoy para determinar este pasado? ¿qué vas a hacer hoy? estás dejando historia viniste con un cuerpo viniste con una mente viniste con un corazón para vivir una experiencia ahora sí mi amor saque todos esos talentos que usted tiene ahora sí no hay plata ya no hay plata de por medio ya ni siquiera existe el dinero porque pues con la crisis que hay no hay trabajo no hay empresas todo el mundo está en la casa ahora sí ¿de qué vamos a vivir? hágale muéstreme la película saquemos siete finales de películas diferentes ¿qué pasado vas a crear? si estabas creando un pasado por todo lo que te pasó cuando eras niña ahora ¿quién se va a acordar de lo que nos pasó cuando éramos niñas? si estamos es en el perfecto infierno oh my god ¿qué vamos a hacer? a propósito de eso vamos a tener Mastermind hoy por favor todas están invitadas al Mastermind muchachas si nosotras que hemos estado preparándonos tenemos miedo porque yo tengo miedo yo me confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado de palabra obra y omisión y me confieso que tengo miedo yo confieso hoy mis pecados los voy a confesar Marimelda pero usted no tiene pues la fórmula 4x4x4x4 y puso 4x4x4 ¿de qué tiene miedo? si usted es la mujer del futuro entonces me da miedo de que yo misma me río de mí porque el futuro es incierto ¡ay no! y tengo más miedo porque porque la mujer del futuro no sabe qué va a pasar en el futuro ¿y qué le dijo a usted que usted leía el futuro? no, yo no leía el futuro yo venía a ser hoy hoy es el futuro yo puedo crear lo que yo quiera ah sí pero también acuérdese que usted no es dueña del futuro el dueño del futuro es Dios que también es otro post que también ya hizo y usted se dio cuenta que realmente nosotros no somos nada nosotros somos como un soplito una neblina somos insignificantes no, no, no frágiles débiles somos hoy carne y mañana polvo nacemos hoy y mañana desaparecemos o sea somos más frágiles que lo que somos nosotros y no sé cómo en algún momento me creí con el superpoder y hoy digo Dios mío tú me diste un espíritu de poder amor y dominio propio lo he querido practicar yo sé que tú me darás fuerza como las águilas para volar muy alto muy alto pero ya en este momento me siento que no puedo y que soy la mujer del futuro pero no veo salida por ningún lado porque cada vez veo que me aplastan más y cada vez parezco como que me tirarán más hacia abajo y digo Dios mío ayúdame entonces pero yo tengo la fórmula lo que pasa es que no la quiero usar lo que pasa es que tengo que aprender a entender que hay unas etapas y que hay unos procesos que tenemos que vivir y nos queremos saltar los procesos y no podemos omitir la experiencia de mi alma la experiencia que digo ¿sabes qué? mándeme allá a la tierra en el 2020 que yo voy a entrar a una escuela y voy a hacer una berraca y voy a sacar la fórmula 4x4 y a todas las voy a inyectar para que se pongan un antivirus mental y se bloqueen y tal hágale mándame a eso me mandó Dios a mí pero no yo todavía tengo miedo de saber si esta fórmula va a funcionar o no yo tengo miedo de saber si esa fórmula se la aplicó a Viviana con el poder de Dios y Viviana diga Marimelda funciona la inyección si funciona Dios es el dueño del futuro y si Dios es el dueño del futuro y yo lo creo entonces ¿de qué me da miedo mi amor? venga pues hágale pero seréita fuerza y ya me dio calor y me voy a quitar la chaqueta porque esto va para guerra mija venga pues a ver quitémonos la chaqueta hijueputa y saco la ya me sacó la piedra y ahora si saque a Doña Gloria que la tiene ahí guardada a ver póngala pues ¿qué es lo que vamos a hacer? porque es que a ver o vamos o no vamos pero no pero a ver pues ¿cuál es la huevonada? a ver que se venga lo que sea si Dios es el dueño del futuro gracias Isadora te amo Isadora por ayudarme con esto tenemos las herramientas Dios es el dueño del futuro no se le olvide Dios es el dueño del futuro futuro Dios es vida ¿qué es lo que nos está pasando? que la mente está creyendo que vamos a morir que la mente está creyendo que estamos en guerra que la mente está creyendo que estamos en la oscuridad que la mente está creyendo que estamos en la aflicción en el infierno póngale la palabra esto es un infierno es un infierno tener la incertidumbre que vamos a comer es un infierno no tengo ganas no tengo ganas de ir al baño no tengo papel higiénico es un infierno cualquiera tose ay ay ya me va a dar ay se me van a hinchar los ojos ay ya me voy a morir ay me va a dar un heart attack ay qué angustia no puedo ni respirar se me va a ir al aire qué infierno tan horrible a ser valientes cuatro por cuatro por cuatro por cuatro oígame y no es una cuatro por cuatro normal viene recargada con doble transmisión cuatro por cuatro por cuatro cuatro por cuatro eso es una transmisión doble transmisión y otra doble transmisión esto viene recargado de una cuatro por cuatro por cuatro por cuatro esa es la fórmula esa es la fórmula pero ahora sí María Inelda listo duraron 45 días buscando la fórmula para qué para tener sabiduría para qué para vivir una experiencia de fe para vivir una experiencia de fe a ver entonces empute pues y estoy grosera sí ya estoy grosera ya se me salió lo Gloria ¿por qué? porque es que usted tiene que poner berraquera a mi hija usted no dijo pues que tenía la fórmula cuatro por cuatro aplíquela es como cuando uno tiene una metralleta cuatro por cuatro pero de esas así fuertes y te toca matar y te da miedo y te toca matar y a quién y a quién vas a matar María Inelda voy a matar al virus mental están mentiendo aquí en la cabeza a ese virus voy a matar es a mi virus y me voy a quitar la corona de coronavirus y me voy a poner la corona de la fe ¿es fácil? no, no es fácil no es fácil ¿por qué? porque tengo que vivir unas etapas que todo ser humano tiene que vivir porque estamos hechas de carne y hueso y la carne y el hueso es debilidad y todavía estamos unas bebecitas en el espíritu de Dios porque yo apenas tengo cinco añitos cinco años como una bebé espiritual no tengo ni siquiera apenas estoy como abriendo los ojitos para poner a practicar ese 4x4x4 póngase la corona de fe mi amor es que es más me gustaría tener una corona aquí donde tengo una corona debería comprarme una corona que se llame corona de fe y quitarme la corona del virus porque tengo un virus mental pero lo entiendo y lo asumo y no me da pena decirlo si tengo miedo si tengo mucho miedo si tenemos una crisis ni la más berraca y este es el inicio y si que miedo no quiero mirar nada no me pasa en nada porque yo me dejo sugestionar muy fácilmente y me puede dar un heart attack y me contagio hasta de la gripa que no da gripa pero no importa venga mi amor vuelva aquí usted va a practicar usted tiene una metralleta 4x4x4x4x4 oígame pero es que no es cualquier metralleta mi amor eso es una cosa que es la mejor arma antivirus que yo he podido conocer en toda la existencia de mi vida porque ya me morí tantas veces que esta es la onceava vez que resucito yo ya he vivido crisis yo ya lo he perdido todo yo ya me fui a bancarrota yo ya me tiré al abismo yo ya me morí yo ya hice Dios mío ilumíname lo que pasa es que sabe que me está pasando que me estoy recordando a mi misma cuando viví las crisis me estoy recordando la angustia me uy no me duele me duele me estoy recordando cuando mi mamá murió me estoy recordando cuando perdí todo me estoy recordando cuando la bolsa se desplomaba todo rojo 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 y uno y uno hacía así uno decía no 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 a mi no me va a pasar eso y entonces vendí una casa y en esa casa que vendí toda la invertí en la bolsa porque yo me iba a hacer millonaria muy rápido y eso caía y eso no me daba tiempo de nada perdí todo y lo perdí todo y cuando desperté dije ¿qué es esto? me acuerdo en la crisis que la gente se tiraba textualmente de los edificios se tiraban porque habían perdido todo su dinero en la bolsa de valores eso fue una crisis que hubo yo dictaba clases mírenle mírenme la sala de cómputo que tenía porque yo era dictaba clases sobre cómo invertir en la bolsa de valores y era la maga número uno porque dictaba y decía cuáles son los mejores stock para invertir invierta aquí invierta allá eso va a subir va a bajar no pues la dura dura de qué dura de morir mi amor porque me quedé calva ya no creo en nada lo que me dicen ya no creo en nada me dicen Marimel no vamos a invertir aquí no tranquila invierta usted yo ahorita no ¿qué pasó con la bolsa? se cayó fíjense cómo la bolsa está ha perdido más del 50% el valor de las inversiones de la gente que tenía y es que aparentemente riqueza y la bolsa se desplomó en medio segundo y la mente no es capaz de reaccionar tan rápido de sacar la plata y decir ¿sabe que me la voy a embolsillar? no, no, no ¿sabe qué va a pasar? que van a perder todo porque no les va a dar tiempo la mente de reaccionar a la crisis es una etapa es una etapa de negación es una etapa de decir ¡alerta! esto es una esto es como de locos y entonces yo me estoy acordando que esta no es mi primera crisis mi amor esta es la onceava crisis que he tenido en mi vida y me he demorado seis años para levantarme de la crisis y apenas estoy sacando mis ojitos y otra vez vuelven y me matan y me tiran y me dicen métase allá que usted aquí no va a venir y entonces es una lucha ¿es fácil? no, no es fácil no es fácil ah no y entonces ya ahorita como no hay trabajo no se está moviendo el efectivo y entonces ¿ahora qué vamos a hacer? la fórmula cuatro por cuatro ¿cómo la vamos a usar? bueno esto es un resumen claro que no es fácil estoy de acuerdo con cada proceso el proceso de transformación es complejo pero con mentalidad positiva si se puede y esto pasará y entonces si supimos exacto supimos aprovechar nuestro tiempo para la introspección para reflexionar y valorar el tiempo y vivir despiertos todos sabemos exactamente ok entonces vamos por partes la fórmula está muchachas el proceso no es fácil pero el infierno está en nuestra mente recuerden la película de la vida es bella perfecto vamos a trabajar recuerden esa película vamos a verla como vamos a estar en la casa obligados entonces vamos a vamos a verla tenemos la fórmula 4x4 que vamos a hacer en el próximo reto como se va a llamar Marimeida el próximo reto esto fue lo que aprendimos en el reto que se cierra hoy la fórmula 4x4 ahora tiene un arma cuántica mire pues el arma escúcheme escriba tiene un arma cuántica tiene un arma tiene un arma que viaja al presente pasado y futuro tiene un arma que tiene el poder de Dios tiene un arma donde Dios es el dueño del futuro donde el que manda aquí es Dios aquí no hay otro que mande es Dios el que manda y si usted lo cree usted lo ve si usted lo cree usted lo ve si usted lo cree usted lo ve si usted no lo cree el que manda es el diablo y el diablo es dueño de la muerte entonces usted elija es su decisión y me estoy hablando a mí misma conmigo misma de mí misma Dios es el dueño del futuro si me están pintando un futuro negro y si yo estoy viendo un futuro negro ese no es Dios mi amor ese es el diablo se llama así diablo se llama infierno y si usted está viendo un cielo azul ese se llama Dios y aprendamos a distinguir está la muerte o está la vida así de simple y nuestro cerebro que es el cuerpo no tiene sino un sistema para los dos mire esto funciona así se lo voy a poner así porque así yo lo entiendo bien esperen un momentico que le voy a explicar como lo entiendo yo Dios es tan lindo y nos preparó tanto antes de que nosotros hubiéramos nacido Dios ya me había escogido y me dijo usted váyase a escribir váyase levántese a las 4 de la mañana tenga los libros tenga la fórmula la fórmula ya está antivirus cuántico oh mira me gusta ese nombre antivirus cuántico este es un antivirus antivirus mental cuántico pero qué es lo que me están escribiendo oiga que si soy casada a estas alturas muchachas vean no pero qué es esto ni que uno no tuviera nada más que hacer pare como que no sabe qué estoy haciendo qué más una rabia me entran a la que a la que eres casada a la que tenga duda que si a los 54 años no le resulta nada usted tranquila que que pay de todo ok bueno ay Maribel es que me perdí que si soy casada ok voy a es que me me entró este vamos a bloquearlo de una vez bloquear eh no muda listo bloqueado ok vamos a trabajar esto antes de que tú hubieras nacido Isadora antes de que tú hubieras nacido Luisa antes de que tú hubieras nacido Ana María antes de que tú hubieras nacido Luz Isadora y toda Raiza y todas las mujeres que están aquí que hemos venido trabajando este reto antes de que tú nacieras Dios ya te había escogido a ti en el vientre de tu madre entonces nosotras ya somos escogidas por Dios para este plan divino del año 2020 ok somos luz porque somos luz porque somos vida porque estamos iluminando la oscuridad porque la oscuridad llegó y se apoderó porque la oscuridad está diciendo no hay futuro pero es que resulta que Dios es el dueño del futuro y hay una guerra entre la luz y la oscuridad y nosotras somos las que tenemos el cuerpo que yo creo que tengo un cuerpo y si no estoy muerta y fue furia entonces soy un espanto o soy un ánima que todavía está en pena porque hay gente que se muere y no sabe que está muerta porque hay gente que se muere y no sabe que está todavía muerta y todavía por eso espantan por eso entran mueven las muezas mueven las cosas no sé hasta ya no sé entonces Dios es luz el diablo es oscuridad y aquí estoy yo y soy frágil y débil y me falta fe y no sé en quién creer y qué vamos a hacer con esta crisis pero el infierno está en la mente tengo el antivirus quiere aplicar el antivirus entonces utilice la fórmula 4x4x4x4 qué significa el 4 el 4 es esperanza necesito algo aquí necesito algo acá para equilibrar porque existe Dios existe el diablo estoy yo pero necesito algo para yo poder equilibrar esta cosa que me está pasando porque si sigo pensando que dentro de mis fuerzas normales voy a salvar el mundo no se vista que no va tiene que tener algo más fuerte ah ya entonces qué es lo que necesitamos la corona de fe la corona de fe me quito la del antivirus y me pongo la de la fe y la vamos a poner ver acá y esa es la fórmula 4x4 ve no la había entendido marimilda o sea que hoy acabaste de tener una revelación sí señora sí viviana antes de que tú nacieras Dios ya te había escogido para que estuviéramos hoy aquí en la tierra en el 2020 entendiendo la bendita fórmula 4x4 apenas me acabe el 20 vea terminó el reto y hoy Dios me entregó estos colores y hoy Dios es el que está hablando y es Dios el que está diciendo yo soy el dueño del futuro yo soy el dueño del oro y la plata yo soy el dueño de esta tierra tú eres una hija de Dios tú elegiste ser mi hija tú naciste en el espíritu y era necesario que estuvieras en esta tierra para tener un cuerpo vivir lo que viviste y elegir nacer en la tierra y elegir nacer en el espíritu entonces ¿de qué te preocupas si soy dueño del futuro del oro y la plata? ¿de qué te preocupas si yo soy dueño del futuro? y todo se hace si Dios quiere y mientras me tengas dentro de los planes tú no te preocupes ya estás muerta muerta en vida ya viviste ya te quebraste ya perdiste ya tu mamá no te quiso ya tu esposo te dejó por otra y ahora los maridos infieles a todos nos va a dar virus que me dejó porque la otra era muy linda y ahorita la virulenta le va a dar mal muchachas mejor ahora empecémonos a reír vamos a hacer siete finales vamos a jugar a los siete finales diferentes y vamos a sacar la de raquera para disparar esa el antivirus venga pues Viviana yo se la pongo a ver cómo le va con esta vacuna antivirus que tengo cuántica vacuna antivirus cuántica me gusta ese título voy a ponerlo acá denme un segundito que ese me gustó vacuna 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 es con B grande o B pequeña el proceso vacuna vacuna antivirus cómo se escribe eso vacuna yo creo que es B vacuna antivirus vacuna antivirus vacunas antivirus es el título me gusta vacuna antivirus cuántica si ve que es que yo soy una mujer cuántica mi amor yo soy visionaria yo ya creé la vacuna ay Viviana le tengo la vacuna venga Viviana vacúnese con esto que es cuántico no necesitamos viajar para eso no estamos en la casa pues mi amor vea estamos hasta en la casa tan cuántica es qué bacanería hombre me gusta me gusta esto me gusta esto me gusta esta vaina me encanta súper 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 me estoy me estoy como contentando Viviana claro que ya tenía el propósito conmigo y creo en él y confío en él y él es un dios de 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 pactos que cumple sus promesas y hoy sé que todo va a estar bien amén y amén y amén comprobado científicamente que dios existe comprobado científicamente que dios es el dueño del futuro comprobado científicamente que el futuro es de dios y como yo lo creo entonces yo lo puedo crear con dios por delante y todo si dios quiere que así es que tengo que empezar a hablar porque yo ya me di cuenta que no soy no no tengo superpoderes ni soy la mujer maravilla si no estoy con el poder de dios y el vehículo es la fe y comprobado científicamente y me quito la corona del miedo y me quito la corona de la angustia y me quito la corona del desespero y me quito la corona del antivirus del virus y me pongo la corona de la fe y lo voy a hacer y lo voy a practicar tengo una fórmula 4x4 la fórmula antivirus cuántica el que cree en mí se salvará para siempre el que cree en mis palabras yo soy yo soy el alfa y el omega yo soy la verdad y la oh my god entonces cuál es el problema pero mira si todo está listo bueno ya tenemos la fórmula se va a llamar fórmula mental cuántica así se va a llamar fórmula mental cuántica 4x4x4 el 4 quiere decir que ya superamos la trinidad porque dios está aquí el diablo también y yo que soy con un cuerpecito débil y hay una guerra y hay una batalla campante cuál es el arma la fe oiga más claro no le canta un gallo mija viviana le quedó claro o no sí claro ya me la apliqué te amo muchachas necesito que me coloquen ahí si se aplicaron o no aplicaron la fórmula vamos a poner un hashtag porque es que ese hashtag de quédate en casa y del miedo me está me está abrumando necesito un hashtag hashtag vamos a poner un hashtag ay es que se me olvida hasta el número ese cosito de números que diga antivirus mental cuántico antivirus mental cuántico muchachas denme un nombre fórmula 4x4 denme un nombre fórmula 4x4 4x4 antivirus necesitamos un nombre corona coronavirus necesitamos algo que diga corona 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 fe corona fe me voy a quitar me voy a quitar el coronavirus y me voy a poner el corona fe usted elige es una decisión tiene la fórmula 4x4 que es una que es un antivirus mental cuántico miren vamos creando y entonces vamos creando en la medida en que vamos creyendo con el corazón porque si yo creo yo creo que Dios es el dueño del futuro Dios es vida yo creo ese es el vehículo pero también tengo que entender que yo elegí nacer en la oscuridad y también tengo que entender que yo al ser carne tengo oscuridad fórmula cuántica 4x4x4 me gusta corona fe también me gusta vamos a buscar mujeres por favor esos hashtag nos están mira tanto es que me voy a poner esto estamos programas estamos en reprogramación cuántica y yo ya me he dado cuenta que esto es una reprogramación y mi amor vamos a sacar la reprogramación mire cuando yo pongo estos hashtags voy a ponerlo así porque es de la única manera que lo pueden entender cuando yo tengo quédate en casa coronavirus crisis miedo y lo pongo en mi mente tengo un virus mental tengo un virus mental entonces aquí en mi cabeza tengo este quédate en casa tengo este coronavirus y fuera de eso es en la corona porque no no lo pudimos poner porque no pusieron pies vinos pies virus mano virus boca virus no coronavirus en la corona mi amor coronada miedo miedo ustedes tenemos varios hashtags acá quito la corona de virus y me pongo la corona de fe amén amén y amén y lo creo y si yo lo creo yo lo puedo ver y si yo lo veo es así es una realidad tengo que creer para poderlo ver ok miedo crisis quédate en casa no salgas a trabajar usted sabe lo que usted le está diciendo a su cerebro todo el día y para eso que usted no tiene si no y ahí era donde yo iba a poner el ejemplo para eso me he educado y para eso Dios me escogió a mí para que yo me levantara a las 4 de la mañana todos los días a estudiar para eso entonces Dios me dice ok existe la luz y existe la oscuridad y usted está y tiene un cuerpo pero su mente su cerebrito no puede activar sino uno solo no puede activar los dos o activas activas el miedo y te quedas con el miedo y desencadenas porque tú eres tú eres binaria tú solamente actúas con ceros o con unos con Dios o con el diablo usted no actúa sino con dos usted actúa con Dios o actúa con el diablo usted no puede actuar con los dos es imposible es imposible y ahí es donde viene el equilibrio porque si la fuerza es del negro si la fuerza es de la oscuridad si la fuerza es del miedo si la fuerza es de la muerte si la fuerza es de la crisis este hay una batalla campal entre estos dos y yo estoy aquí en la mitad que necesito esto para salir adelante que se llama la fe y por eso me tengo que poner la corona de fe pero de una manera consciente y no seguir pensando que soy víctima de las circunstancias Marimelda usted ya no es víctima de las circunstancias usted ya ha vivido 11 crisis en su vida con esta ya murió ya vive en el infierno ya pasó mal ya 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 tranquila pues que tampoco querida y si me morí pues ya me morí o sea más espantapájaro que yo soy un fantasma despierte mujer usted es un fantasma porque si tiene miedo es un fantasma pero si usted se da cuenta que tiene un cuerpo usted vale porque sin este cuerpo no funciona esto Dios es el dueño de la vida el diablo es el dueño de la muerte la fe y no hay cuerpo y yo estoy en la tierra mi amor que si mi cuerpo es importante todo y es no tengo batería bueno se me va a acabar la batería muchachas no sé quién me movió esto acá y entonces no tengo batería bueno cierro el tema hoy fue un resumen yo creo que esta parte de la fórmula 4x4 para detener el coronavirus es un artículo que les pido el favor se lo lean se vean el taller que ese ahora mañana empieza un nuevo reto quienes van a participar del nuevo reto esa es una buena pregunta vamos a trabajar estos estas frases esto es una programación y la vamos a reprogramar como tiene que estar en el reto mi amor para saber cómo lo va a reprogramar para saber cómo y qué herramientas vamos a utilizar para sobrevivir el coronavirus ok entonces cierro véase ese el taller véase también el otro el otro el otro post que se llama esperen un momentico Dios es dueño del futuro muchachas véanse por favor esos videos Dios es dueño del futuro ese ya lo pusiste ahí pisadora véanse por favor estos vale la pena planear en tiempo de crisis Dios es dueño del futuro donde pones tu atención pones tu energía y eso creas mujeres Dios nos escogió a nosotras que somos las mujeres del futuro para que nos fortaleciéramos para que trajéramos esa fórmula antivirus y no la aplicáramos y es cuántica porque usted Marta no necesita venir aquí a Estados Unidos porque ya cerraron las fronteras entonces yo no puedo viajar a llevarle la vacuna pero yo cuánticamente se las puedo inyectar y no soy yo sino que es la fe en Dios porque ni siquiera soy yo es la fe en Dios usted verá si se salva o no listo eh mañana hola Marta como estás mañana empezamos nuevo reto hoy nos graduamos tenemos la fórmula 4x4 estamos estamos listas para aplicar para aplicar la fórmula para detener el coronavirus para quitarme el coronavirus y ponerme la corona de fe vamos a a trabajar las herramientas para utilizar y las herramientas que vamos a utilizar para el coronavirus vamos a utilizar la herramienta de la fe vamos a utilizar la fórmula 4x4 vamos a utilizar vamos a aprender también les voy a dar un resumen de lo que vamos a aprender en este reto necesito saber quiénes van a estar en el reto si me pueden decir yo voy a estar en el reto quiénes van a estar en el reto si de pronto es la primera vez que me estás viendo entonces no te preocupes que aquí en el blog de Escuela Cuántica mía puedes estar y vamos a trabajar vamos a trabajar la fórmula 4x4 vamos a trabajar la oración vamos a trabajar la fe o sea vamos a trabajar la oración con fe vamos a trabajar el ayuno quienes quieren ayunar en este proceso yo me voy a poner de voluntaria quienes quieren trabajar el ayuno entonces vamos a trabajar voy a hacerles como una lista de lo que vamos a trabajar acá ok denme un segundo vamos a trabajar la fórmula 4x4x4x4x4x4 vamos a trabajar la oración vamos a trabajar la fe vamos a trabajar el ayuno ayuno vamos a trabajar la voluntad focalizada voluntad focalizada vamos a trabajar denme un segundito que les voy a dar los puntos que vamos a trabajar vamos a trabajar la voluntad focalizada el enfoque cuántico les voy a dar la lista de lo que vamos a trabajar el enfoque cuántico vamos a trabajar la percepción la percepción es la forma como ves las cosas la percepción es la forma como ves las cosas vamos a trabajar la percepción es la forma como ves las cosas, vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con percepción, las que quieran estar en el ayuno, por favor me dicen, voy a empezar también un proceso de ayuno, la percepción es cómo ven las cosas, ya dije la voluntad focalizada, yo creo que con eso, perfecto, Marta va a estar en el ayuno, Viviana, Isadora, perfecto, vamos a seguir con este libro, porque este tema acá está, antes de haber nacido Dios ya me había preparado para que estuviéramos en este tema, mi alma se comunica conmigo, mira que Dios es hermoso, mira que es que Dios es divino, la percepción es la forma como ven las cosas, ese es lo que vamos a trabajar, vamos a trabajar la conciencia, y miren dónde está la conciencia, la conciencia está en el área cognitiva del cerebro y un cerebro en estrés tiene el área bloqueada, si ven muchachas, que Dios antes de haber nacido ya nos había escogido para este momento de crisis y para exactamente estar en el año 2020, él es hermoso, él es divino, también vamos a trabajar, aquí tengo unos mapas mentales que les quiero compartir, porque como vamos a trabajar las emociones, tenemos que entender que el coronavirus nos genera una crisis y esta crisis es un proceso de adaptación, estamos en un momento de pérdida y automáticamente como somos seres humanos vivimos una curva, esto es normal, es normal sentir crisis, es normal estar en negación, es normal tener miedo, es normal tener rabia, es normal entrar en depresión, es normal tener nuevos hábitos, es normal aprender de la aceptación y es normal poner, vamos a tener un proceso donde vamos a tener la corona de la fe, es un proceso muy bonito que vamos a vivir, yo ya lo vi, yo ya lo visualicé, porque Dios es dueño del futuro y como Dios es el dueño del futuro, esto lo vamos a vivir, porque Dios sí quiere, bueno mis muñecas hermosas, las quiero mucho, vamos a trabajar todo esto, estoy levantándome a las 4 de la mañana para trabajar esto, porque es que, es que, él es hermoso, yo te amo Dios, divino precioso, entonces acuérdense, vacuna antivirus cuántica, la fórmula 4x4x4, la oración, la fe, el ayuno, la voluntad focalizada, el enfoque cuántico, la percepción, es la forma como ven las cosas, bueno mis muñecas hermosas, las quiero mucho, estoy muy contenta, muy feliz, muy bendecida, muy agradecida, porque de aquí para adelante solamente éxitos, éxitos y éxitos, bueno mis muñecas lindas, chao.